Saludos manadas de lobos y aquí estamos de vuelta con Watch Talk, aquí estamos con Aiden. ¿Ya encontraste al de la llamada? Estoy harto de buscarlo. Lo tengo. Su llamada se hizo desde un apartamento del Loop. Por fin. Ten cuidado Aiden, por la forma en que rebotó su señal. Creo que quiere que lo encuentres. La verdad es que no quiero decepcionarlo. Ok, pues vamos a encontrar a ese individuo, ¿no? Eso Aiden, cuidado si te partes el culo saltando ahí. Ok, entonces vamos a buscar un auto que esté bien mono, ¿no? Aplicación City Hot Spot. Ver tutorial completo. ¿De qué estamos hablando aquí? Esta aplicación te permite señalarte en City Hot Spot. Descubre la historia e información de Chicago, gana insignias, recoge regalos que hayan dejado o dejas regalos para otro. Haz el mayor número de señalizaciones en un punto durante 7 días para ser alcalde. Debes esperar una hora antes de señalizar de nuevo para ser alcalde. Uh, obtener insignia. Ok. Ok, por ahora estamos bien, ¿no? Vamos a hacer misiones. Y siempre me guardan un coche bien guapo aquí, ¿no? Me imagino... ¿Qué está pasando aquí? Hubo un choque aquí. Hubo un choque, manada. Vamos a ver. Mira. Y eso que yo no lo creé, ¿eh? No, no. Ok, no importa. Tranquila. Yo lo arreglo. Yo lo arreglo. Así se resuelven los problemas aquí, ¿eh? Ok. Ya no pasa nada. Uh. Ahora sí. Madre mía. Y ese choque no lo provoque yo, ¿eh? Vámonos por aquí. Si es que el auto este no tiene muy buenos frenos, ¿eh? Con razón. Mira. Ok. Ok. Con razón. Mujer manejando y auto sin buenos frenos no es una combinación muy buena, ¿eh? Y... He agregado un filtro al micrófono. Así que deberían oírme mejor. Diría yo. Un poco diferente, pero mejor. Así que... Ya veré cuando esté editando el video. Uh. Cuidado, socio. Quíten el medio. Quíten el medio. Que este coche no tiene muy buenos frenos. ¿Qué es eso? Delito detectado. Um. Va, que le den al delito ese. Una pregunta. ¿Hacia dónde voy yo, eh? Yo siempre me pierdo. O sea, hay que ir a este punto, ¿no? Gracias por el dato. Ok. Quita del medio. Uh, 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 uh. Move. Quita del medio. Ahí. Ah. Wow, qué élite. Mira como doblo por ahí. Y este coche en verdad está raro, ¿eh? Muy poco. Muy inestable. Jeje. Pero bueno. Uh. Tú te metiste. ¿Y hacia dónde voy yo? Ni siquiera con el... Con el GPS encendido. Sé para dónde voy, ¿eh? Perfecto. Quita ese auto del medio. Si es que estás en el medio. Ajá. Una doblada élite. Nah. Esa no fue muy élite. Y aquí cogemos el highway. Quiten, quiten. Uh. Vaya bocina. No. Uh. No intenten eso en casa, niño. Ja, ja. Uh. Cambiar la emisora, ¿no? Poner a Britney Spears. Han pasado tres años desde que se instaló la primera estación del CTOS y un año desde la extensión a toda la ciudad. Cuando planificó el CTOS, Bloom insistió en que su innovadora red ahorraría a los ciudadanos de Chicago más de 800 dólares por hogar. Tras un año en funcionamiento, tenemos cifras. Los últimos 12 meses, los hogares de Chicago han ahorrado una media de 350 dólares. Bloom señala que si bien la cantidad es menos de la mitad de la estimación inicial, el CTOS ha facilitado una ahorra real. Ah, y esas fueron las noticias para ustedes, manada. Las noticias de Chicago. Y ahora vamos con el rock pesado. Oh, yeah. Y este carro... Uh, fue... A ver, vi un motor allá. No sé. Eh, deja de intentar cruzarme. Si ven un motor, avísenme, que ustedes saben que me encanta entrar con motores a la zona. ¡Oh! Joder. Es una pena. Quita del medio y empieza el desastre en Chicago, eh. Muévanse, muévanse. Y el auto este tira fuego cuando pasa un cambio, eh. Está genial. Paqueamos aquí, ¿no? Perfecto. Nadie me toque mi auto, eh. Ok. Y aquí, iniciar misión. Así que este tío amenaza a mi familia y quiere quedar. Sabe exactamente cómo captar mi atención. Bien. Morderé el anzuelo. Llega al origen de la señal de la llamada misteriosa. Ok. Vamos a llegar. Y... ¿Cómo era que sacábamos las pistolas? Porque... Igual vamos a necesitar algo. Ok. Entonces cambiábamos cómo. ¿Cómo cambiábamos el arma? Ok. Perfecto. Por si acaso, ¿no? Ok. Por si acaso... Hay que utilizar... Entonces... Vámonos por aquí, ¿no? Como gente civilizada. Localice el origen de la señal. Ok. Vamos a analizar. Los flujos de datos se dividen. Habrá dos cajas del CTOS. Ok. Caja del CTOS activada. Ok. Hay que buscar... Vamos a ver. No, no. Activar. Activar. Activa esa. Ok. Por ahí tenemos... Tenemos una cámara ya. Y aquí vamos a buscar desde aquí, ¿no? Eso no es. Tenemos otra cámara ya. Tenemos un ascensor. Tenemos desbloquear. ¿Qué es esto? Ok. Tenemos una cámara allá. Explotar. Ok. Tenemos una cámara aquí. Y básicamente... A ver. El flujo está por aquí. Activar. No, no, no. Eso no. Reventar. No, no, no. Tranquilo. Vamos. A menos que... Usando este ascensor... Me... Me dé acceso. Ajá. Subo aquí... Y no me muestra nada, ¿eh? No me muestra nada de nada. A ver. Uh, aquí hay una cámara. Perfecto. Ahora bajo el ascensor. Baja. Ahí está. ¡Pum! Madre mía. Sí que me costó, ¿eh? Tírate. Aiden. Tontín. Y... Esto... No disponible. Ok. Sea lo que sea que era. Entonces... Vamos. Uh, hackeando. Uh, y aquí vamos a hacer la tareilla. Um... Vamos a ver una cosa. Um... Vamos... A mover... Ahí. ¿Verdad? Movemos este otro. Ahí. Movemos este. Uh, perfecto. ¿Y ahora qué? Hay que mover... Este. Por... Por de nuevo. A ver. No. Tiene que ser así. Ok. Desbloqueamos uno. Perfecto. Así. Entonces movemos este de nuevo, ¿no? Ahí está. Hackeado. Oh, madre mía. Otro más. Como si yo supiera lo que estoy haciendo, ¿eh? Madre mía. Ok. Ahora sí. No sabía que ese se podía desbloquear así. Con solamente tocarle. Ok. Entonces este... Ajá. No, no, no. Ahí no hizo nada. No. El otro. Ese. Mmm. ¿Qué estamos haciendo? Ajá. Ahí está. Al fin. Madre mía. ¿Qué narices es esto? Bellweather. Accede a la red del edificio para llegar... Investiga el apartamento. Ok. Vamos a investigar a este. Buen reguero que tiene en su cuarto. Es un cerdo. Hmm. Tenemos una computadora aquí, ¿no? ¿Qué más? Tenemos... Ok. Desde la cámara del PC... Yo también he sufrido. Hacqué el teléfono. ¿Dónde está? Entre este reguero. ¿Dónde está el teléfono? Oh, aquí. Hombre, ¿qué tal? Sabía que me encontrarías. ¿Cómo estás, Aiden? Damien Brengs. ¿Qué demonios está haciendo? Espero que no te importen los juegos. Quería ver si habías perdido facultades. Tenemos que hablar. Ah, y debería ser rápido. Irrumpirás y disparó una alarma. No es lo que tenía planeado. Pero nos van a interrumpir. Búscame. Elegiré un sitio agradable. ¿Por qué acosaría a mi hermana? No hemos hablado desde... Lo del Merlot. Ok. Parece que hay un objetivo nuevo para todos vosotros. Dejad lo que estáis haciendo y ponedos en marcha. Ok. Wow. La policía vino. Elimina a todos los agentes. Y escapa. Ok. Ok. ¿Quieren guerra? Bienvenido. Bienvenido. Tony Montana. Son pie. Uno menos. Muere. Ahí. Wow. Son francos tiradores. Madre mía. No. No, no, no. Me apresuré. Si es que había que matarlo. Pero silenciosamente. Bienvenido. Ok. Llegaron los agentes estos. Ajá. Vienen aquí en coche. Ok. Perfecto. Pues empezamos al hackeo. Ah. Explotar. Explotar este. Y explotar esto. Boom. Explotar. Ahí. Ahí. Explotar aquel. Vamos a usar esta cámara de aquí. Y hay otro por aquí arriba. Explotar. Uy. Yo creo que se murió. Deja que este cruce por ahí. Ahí. Vengan. Vengan. Tranquilito. Cruza. Ahí. Los dos. Quiero a los dos. Ahí. Este viene por aquí. No hay mucho que pueda hacer. Voy a usar esta cámara ahora. A usar aquella. Que bien es moverse así. Mira. Wow. No quiero salir. Para que no me pase lo mismo. Pero voy a tener que matar a este. Este no me ve. Por suerte. A ver. Uh. Por aquí viene. Viene por aquí. Míralo. No. 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 Oh my god. Eso es. Los enemigos están en persecución. Wow. Y este no estaba ahí. Ahí. No. 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 Mentiroso. Si es que esos francotiradores no estaban ahí. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos. Hay que correr. Bien. Madre mía. Qué persecución. Ok. Que vengan aquí. Vengan. Cambiar de arma, ¿no? Aquí. Y viene la policía, ¿eh? Uno menos. Pero estos pegan duro, ¿eh? Llevan rifles. Uh. Madre mía. Y ahora el fuego no me deja ver. ¿Dónde están? Uh. Están. Me están rodeando, ¿eh? No. No. Corre. Hayden. Escóndete. El fuego no me deja ver, ¿eh? Son inteligentes estos agentes. Me tienen acorralado aquí. Hay algunas cámaras para hackear. Pero. ¿De dónde me están disparando? Wow. Wow. Y no hay por dónde escapar aquí, manada. Estoy entre la pada y la pared. A ver. ¿Dónde está este? Yo me voy corriendo de aquí, ¿eh? Corre. Ajá. Mira este, ahí. ¡No! Y me están dando mientras hago eso, ¿eh? Ahí, uno menos. Vámonos de aquí. Eso es. Necesito un coche. Un coche. Rápido. Despliegaos. Este. Este. Vámonos de aquí. Corre. Oh, yeah. Vámonos de aquí. Y no sé si hay que escapar o eliminarlo a todos, pero yo voy a escapar, ¿eh? Cuida con esto. Tenemos que aclarar esto. Madre mía. Eso fue una huida élite. Te quita del medio, bitch. Origen de llamada localizado. Pulsa circo para esconderte en el coche. ¿Para qué quiero esconderme? Sigue la llamada rastreada hasta Damien. Ok. Wow. Y estos autos como que no doblan ninguno, ¿eh? Aún no he encontrado el perfecto. ¡Uh! ¿Y hacia dónde voy yo? Explíquenme. Sin el GPS estoy perdido aquí, ¿eh? Bueno. Quita del medio. Déjame poner el GPS. Estoy aquí y aquí está el objetivo. Ok. ¿Por dónde llego hasta ahí? Bueno. Me voy a desmontar. ¿Te puedes quedar con el auto, tú? Yo me voy a conseguir otro. Este que está aquí, que es el más cerca. ¡Eh! ¡No! Me dejó tirado. Lo siento, socio. Te voy a hacer un favor de cogerte ese auto tan feo. ¡Uh! Pero corre. Nuevo vehículo disponible. Cámbiame esa música. Que me pone loco. Esa peor todavía. Eso. Una música. Una canción que me relaje. ¡Uh! ¡Oh, yeah! Quita en el medio. Por aquí. Eso es una manera de parquear, ¿eh? A ver, Damien. Que te voy a encontrar, ¿eh? Cuando te encuentres. Pero Damien es el que estaba haciendo la operación con este. Al principio. Cuando estaban hackeando en el hotel ese. Damien era el que le estaba ayudando. Así que no sé por qué este quiere... Vamos a ver. Pero... Que listo eres. Yo pago esta ronda. Damien. ¿Me echaste de menos? Hiciste que llamaran a mi hermana. ¿Qué hago aquí, Damien? ¿Qué serio te pones? Dios. ¿Nunca te relajas? Quiero recuperar a mi socio. Yo con el ordenador y tú sobre el terreno con el trabajo, Mirim. Puedo ayudarte. Los dos queremos lo mismo. Respuestas. ¿Quién nos atacó? Y sé que estás... Atascado. Lo suponía. Pues... Te traigo buenas noticias. El Merlot. El Merlot. Con el Merlot la cagaste tú. Mentira. No ejecutaste un plan perfecto. Si me hubieras respaldado, nadie se habría enterado. Una niña de seis años. Mi sobrina murió porque tú te excediste. ¡Qué mago eres! Me echas la culpa de tus problemas familiares. Damien se propasó, hizo empatar a los malos. ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¿Crees que solo sufres tú? ¿Me dejaron lisiado? ¿Me lo arrebataron todo? No lo ves. Eso es lo que nos une. No necesito nada de ti. Había otro hacker. Había un segundo hacker. Y sé cómo encontrarlo. Bueno, puede ser, Damien. Pero no podrás hacerlo solo. Me necesitas. Tu problema es que yo... No te necesito. No te vayas. Es una buena pista. Gracias por el dato. Te jodiste, Damien. Lisiado y solo. Sin compañero, ni socio, ni nada. Sin una manada. ¿A quién acudir? Antes admiraba a Damien. Me enseñó a desentrañar un código débil y explotarlo. Pero yo le enseñé a hacer lo mismo sin un ordenador. La gente puede ser más vulnerable que sus sistemas. Éramos un equipo fuerte. Después de lo de Lina, terminamos. No perdí el tiempo pensando en él. Pero ha encontrado mi vulnerabilidad. Eh, ya conoces mi rollo. Puedo hablar con cualquiera. Es mi especialidad. Sobre todo las azafatas. Espera, aquí vienen. ¿Qué hay, tío raro? Eh, ¿cómo va eso? ¿Qué quieres? Oye, ¿a dónde vas? ¿Te apartas? ¿Te van los jueguecitos? ¿Vas a jugar conmigo? ¡Deja de ser un imbécil! Madre. Ey. Ey. ¿Qué dice? ¿Quién es capullo? ¿Qué dice? ¿Te tomas un café? Cuidado. Te estoy hablando. Te estoy hablando. La noticia. Había un tiroteo entre bandas en el estadio de béisbol de Chicago. La policía ha arrinconado a pandilleros en el sótano bajo las gradas abarrotadas por miles de espectadores que veían el partido. Varios pandilleros han muerto en el enfrentamiento. Por suerte no hay heridos graves de la policía. Eso fue lo que yo dejé muerto ahí, eh. Los pandilleros, los agentes, eso. Ok. Pues nada, señores. Vamos a seguir con las misiones en el próximo episodio. Gracias por el apoyo, mi gente. Y presionen ese botón like si creen que esa debería ir con Damien. A tomarse un café. Y no con esto. No quiere nada con esto. Estos son seguridad, supuestamente. Y están molestándola. Pero bueno. Presionen ese botón like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, mi gente. No olviden comentar también. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.